Hoy traemos una reseña nueva, una reseña también cortita como la de Albert Camus pero sin embargo hoy traemos un libro que se llama Flor de Durazno del autor Hugo Guas, que Hugo Guas es el seudónimo el nombre real es Gustavo Martínez Suiría un escritor argentino esta obra tiene la particularidad de que el seudónimo Hugo Guas lo introduce con este libro Flor de Durazno